El plan de inclemencias ya se activó antes del propio invierno. El 4 de diciembre ya enviamos cartas a todos los ayuntamientos pidiendo que hicieran acopio de material y que emitieran un bando para sus vecinos para que hicieran lo mismo. El 27 de diciembre activamos el plan 0 del plan de inclemencias por nieve en cotas altas. El 5 de enero la EMET nos actualizaba ya la previsión y por eso ya aplicamos con continuidad el plan de inclemencias en todas las administraciones implicadas e hicimos una reunión diaria para seguir actuando y ahí participaban la UME, los bomberos de la comunidad, la Federación Madrileña de Municipios, Carreteras del Estado, la EMET, Personal de Seguridad de Emergencias de la Comunidad, Carreteras de la Comunidad y del Estado, en fin, delegación, todos estuvimos ya trabajando juntos. Y desde el 1 o 1 o 2 ya el 5 se empezó a avisar de la no utilización del vehículo particular, de las cadenas, etc. El 7 ya se produjeron las primeras nevadas, se activó el plan 1 desde las 12 y ya desde ese momento estuvimos alertas hasta el aviso rojo de la EMET el 8 por la tarde, que ya se activó el 2. Y se decidió cortar la circulación de los camiones y prohibir su entrada a la Comunidad de Madrid ese mismo día, imagínense lo que podría haber sucedido. Se mantuvo el contacto desde entonces con Barajas, con las energéticas y eléctricas, con el canal, con Sanidad, con Metro y con nuestra legislación en materia de protección civil, como no podemos otra cosa que cortar carreteras, lo que tenemos que intentar es pensar si necesitamos una legislación estatal para que en próximos episodios se pueda, en situaciones como esta, paralizar la actividad económica o limitar según qué acciones de manera drástica. No tenemos esa capacidad, pero con nuestros medios lo hicimos absolutamente todos. Insisto, no sean tan maniqueos, que es que hemos tenido hasta que cerrar de manera histórica el aeropuerto de Barajas. Gracias, presidenta. Algo nunca ha visto. Muchas gracias. No hagan tanta demagogia. Pasamos.